Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones siempre estás pintado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones 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 Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones Amén Amén Amén